el posible incremento en el precio de la carne de res. Recordemos que desde el gobierno también se ha anunciado que se van a realizar los operativos correspondientes. Sin embargo, el sector que comercializa la carne mantiene la postura de incrementar de dos hasta cuatro bolivianos por cada kilo. Justamente para hablar de este tema es que vamos a dar la bienvenida al general de brigada, Daniel Vargas, el exviceministro de lucha contra el contrabando. Viceministro, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a la mañana de todos. Muy buenos días, Jocelyn. Gracias por la entrevista. Para informar el trabajo que viene realizando el viceministerio en la lucha contra el contrabando con el apoyo de las Fuerzas Armadas y otras instituciones. Respecto a la situación que viene planteando contra Kabul en una nota que llega al viceministerio, ellos argumentan una serie de factores por los cuales ellos tienen la intención de subir el precio de la carne. Entre ellas está el tema de una falta de control, indican en la salida de ganado en pie, de ganado paineado también que estaría saliendo por diferentes puntos fronterizos, principalmente a la República del Perú como también al Brasil. Sin embargo, a la fecha el viceministerio viene ejecutando ya el plan de seguridad alimentaria en coordinación también con el Senasac. Este plan consiste en impedir la salida de diferentes productos alimentarios a los países vecinos. En este sentido se ha venido ejecutando y hemos tenido comisos de ganado en pie. En dos oportunidades hemos realizado este comiso de ganado en pie y actualmente venimos también realizando el comiso de carne painada tanto de cerdo como de cordero. En este sentido, en el último comiso que se realizó de 11 cabezas de ganado, ahí hubo un problema. No hemos podido determinar a través de un convenio cuáles van a ser los protocolos para que en algún momento este ganado comisado o esta carne painada pueda llegar a instalaciones de la aduana o pueda ser un proceso de destrucción por parte de la Senasac. No hemos podido firmar el convenio contra Cabol, puesto que ellos han argumentado varias situaciones para que no se pueda firmar este convenio. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos nuevamente a formular, a plantear esta situación. Por otra parte, Joselín, también se está realizando un control exhaustivo en la frontera con la Argentina particularmente para impedir también el ingreso de carne de desees y carne de pollo. Tenemos importantes comisos que hemos realizado en diferentes puntos fronterizos desde Villazón, Bermejo y Acuiva, también donde es por donde se estarían ingresando la carne de desees. Independientemente de que el Senasac también está viniendo, realizando este tipo de controles y operativos en la comercialización ilegal de la carne de desees o carne de pollo, Joselín. Viceministro, desde el sector de comerciantes de carne, también se ha indicado, en realidad se ha alegado, acerca de un acuerdo que se ha realizado en el 2021, donde el gobierno se comprometía precisamente a luchar contra el contrabando de la carne de res. Sin embargo, ellos aseguran que no se ha cumplido con este acuerdo y es por ello una de las causas por las que se pretende incrementar el precio de la carne. ¿Esto sería totalmente falso porque se ha venido trabajando, Viceministro? Sí, yo creo que hay un tanto, se han mintiendo, ¿sí? Juntamente con ellos hemos realizado diferentes operativos. Ellos en algún momento incluso han felicitado al Viceministerio con el apoyo de las Fuerzas Armadas sobre los comisos que estaríamos realizando, particularmente en la zona fronteriza con el Perú. Ellos han participado de diferentes operativos que hemos tenido. Lo que está fallando en este momento es esta coordinación, establecer los procedimientos, establecer los protocolos que vamos a seguir cuando se comise o se intercepte camiones con ganado en pie o carne faineada que estaría tratando de salir fuera del país. Entonces, es totalmente falso que no estaríamos realizando ninguna situación. Más al contrario, nosotros pedimos a Contra Cabol, a Fetuca, también para que ellos puedan analizar nuevamente el convenio y seguir intensificando la lucha contra el contrabando de ganado en pie como también de carne faineada, tanto de cerdo como de cordero. ¿En qué zonas se ha registrado, durante estos operativos que han venido realizando, en qué zonas se ha registrado mayor cantidad de contrabando de carne? Los comisos que hemos seguido es en el sector del lago Titicaca, que está a cargo del distrito naval. Ellos se encargan de hacer el control, como también en la frontera con el río de Sabadero, por el sector de Huaki, Santiago de Machaca. En esos sectores se han realizado los diferentes comisos, como también en el estrecho de Tiquina. También se ha comenzado carne fainada, tanto de carne de oveja, vacuna también. Entonces, se están realizando los operativos. Lo que está faltando es, como digo nuevamente, una coordinación y establecer claramente cuáles van a ser los procedimientos adecuados para tener un control más eficaz. Justamente haciendo hincapié en ello, viceministro, ¿de qué manera se va a gestionar para poder llegar a esta coordinación y así evitar nuevos o mayores conflictos? Nuevamente se está replanteando el convenio que habíamos planteado contra Kabul y con seguridad ellos se van a tener que sentar nuevamente en la mesa que en el viceministerio para poder... Es muy importante que ellos nos proporcionen información porque ellos conocen, sí, las diferentes ferias donde se realiza la comercialización de ganado en pie. Ellos son los que conocen, pues, las formas, los procedimientos, cuando un camión tiene certificación, cuando un camión tiene sus guías de movimiento y respecto también al ganado. Entonces, nosotros requerimos este convenio para poder tener este intercambio de información. Con seguridad nos vamos a reunir y ya estamos elaborando una carta para poderles invitar también a la dirigencia de contra Kabul, también a FUTECRA, también de aquí de la ciudad del Alto, para que nuevamente, pues, revisemos el convenio y para que a través de su control social también que ellos tienen podemos realizar un trabajo más efectivo, pues, en el control del contrabando de carne en ganado en pie como también baileado. Bien, viceministro, vamos a estar pendientes, entonces, esperemos que se pueda llegar a una solución, finalmente, a un acuerdo para que no existan este tipo de conflictos nuevamente, ya que se genera incertidumbre, preocupación en la población, que, claro, ellos aseguran que afectaría a su economía. Cada peso que sube en la carne es realmente preocupante para toda la población. Le agradecemos por su tiempo, viceministro. No, a ustedes las gracias, Jocelyn, y con seguridad, una vez que tengamos alguna información respecto al convenio, particularmente, vamos a dar a conocer a la población y vamos a estar hasta un próximo contacto, Jocelyn. Muchas gracias y buen día. Muchísimas gracias, que tenga buenos días. Nos acompañaba el viceministro de Lucha contra el Contrabando, explicándonos acerca de las labores que se vienen realizando precisamente en el control riguroso que se está haciendo no solo a la carne de res, sino a todos los tipos de carne que ingresan de contrabando al país. Con esta información, continuamos con más.